Autoridades de la Ciudad de México reportan lluvia la tarde de este viernes en la mayor parte de la capital. La precipitación es fuerte en la delegación Iztapalapa y moderada en Milpa Alta. A través de su cuenta de Twitter, el Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, C5, reportó lluvia ligera en las delegaciones del Alpán, Benito Juárez Coyoacán, Iztacalco, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Milpa Alta, Xochimilco y Cuauhtémoc y moderada en Miguel Hidalgo. La Secretaría de Protección Capitalina activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvia, granizo y viento en siete delegaciones. En la misma red social detalló que se trata de las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo Amadero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan. Esta tarde se registra lluvia en la CDMX, se esperan puntuales fuertes acompañados de actividad eléctrica y granizo. www.pic.twitter.com.jgs4xler.proteccioncivilcdmx.spccdmx.julí 20, 2018 Para este viernes prevalecerá cielo nublado y lluvias ligeras durante la tarde-noche, así como fuertes puntuales y caída de granizo en el sur y poniente de la Ciudad de México. De acuerdo con Protección Civil Local, al momento de las precipitaciones pluviales, el termómetro registrará entre 22 a 18 grados Celsius y soplarán vientos del este de 15 a 30 kilómetros por hora. Según el reporte meteorológico, la temperatura mínima fue de 17 grados, a las 9 horas, mientras que la máxima fue de 15 grados alrededor de las 3 horas. Por la mañana el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, informó que el desplazamiento de la onda tropical número 18 favorecerá este viernes por la tarde en el Valle de México potencial para lluvias y tormentas puntuales fuertes en el Estado de México y Ciudad de México. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Los vientos serán del noreste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Salga a tiempo y arme su ruta con Waze. Onda tropical 18 provocará lluvias con caída de granizo en la Ciudad de México con información de Noticieros Televisa, LLH.